Música Estamos en una parte más linda de la ciudad de Medellín, el pan de azúcar. Música Aquí nosotros las víctimas dijimos, hemos logrado de pronto retomar algo de lo que perdimos. En estos momentos tenemos este proyecto de agricultura urbana. Tengo cebolla. Tengo yusca. Acá tengo papa criolla. Tengo repollo. Tengo frijol sembrado. Tengo ñame, ¿qué es aquel que hay allá? ñame. Aguacate. Tengo alberja. Tengo cebolla, tengo de las dos, veleña y funca. Apio. Pimientón. Tengo lulo, tengo tomate y árbol, tengo coles. Matas aromáticas. Ají de sedulce. Mafafa. Y tengo tomate. Y acá tengo unos semilleritos. Y huyamba. Lo único que nosotros buscamos con este proyecto es demostrarle a la ciudad, demostrarle al municipio que en la ciudad también se puede cosechar comida. Que en la ciudad también puede ser generadora de ingresos para estas familias que no tienen un bachillerato, que no son profesionales. Que lo único que saben es arar la tierra. Aquí me siento muy contento con esta huerta acá porque tiene una forma de entretenerse, entretiene el tiempo, entretiene el tiempo, no está pensando correr mala ni nada y no que está aquí entretenido, sembrando variedades de matas, porque yo tengo muchos experimentos en esto, porque yo soy huertero, fui huertero para una finca. Yo me vengo para acá lo rato y yo pienso que estoy como en el campo, entonces tengo un ambiente más distinto. Y me cojo mis cebollas, me cojo mis cosas que voy necesitando. Ustedes pueden ver aquí las huertas como están acá, bien abonadas, con buena jarasca por encima, que es lo que la huerta debe tener, la jarasca por encima, para la humedad, porque esto guarda mucha humedad. Eso llueve y la humedad puede durar hoy tres, cuatro días, para eso se le tira la jarasca por encima. Yo de ciervo, digamos, siembro lo que voy a sembrar, aflojo bien, bien la tierrita y riego las semillas. Los pajaritos las comen, entonces yo vuelvo y vuelvo y me tomo semillita y ya nace cualquier cosita. Y entonces de ahí ya voy repartiendo a la huerta, para ir sembrando, trasplantando. Pues aquí hay que trabajar más durito porque el terreno es más acabadón, pero sí, sí también le saca a uno. Tiene que trabajar uno sí con precaución. Pícalo bien y echarle, yo recojo abono orgánico de por ahí y le echo, yo tengo tapado. Con esta mata, que esto se llama, esto se llama altamiza, esto se llama altamiza, esto la coge uno, la pisa uno con una piedra o con lo que quiera, le saca el jugo que llaman, o el zumo. Bueno, y se cuela, se saca, se echa en una botella, se cuela bien y ya se le echa la humedad ahora. Y con esto comenzamos a echarle a los cultivos. Para nosotros, esto que estamos implementando en estos momentos es soberanía alimentaria. ¿Por qué soberanía alimentaria? Porque sí, tenemos parte de lo que necesita mínimamente una familia para poder sobrevivir. Todas mis cosas, ajuala mis fríjoles de ligero, ya están echando sus vainitas. Está bien vainado, bien bonito. Y ajuala pues, ajuala mis cosas, yo me vengo y me cojo mis cosas y yo soy feliz, digo, vean mis cosas. Y que ajuala me dé ese aguacate, rapidito. Es la sensación de uno saber que uno siembra y que tranquilamente uno puede coger su cebolla, ir y lavarla. O sea, que no tiene ese temor de que está envenenada, de que tanto químico. O sea, que yo tranquilamente le doy una lavadita, bien lavadita, le quito la tierrita y la puedo consumir. Pues lo bueno es cuando está uno ya, cuando ya hay producción. Ah, eso se siente uno muy feliz cuando ya hay producción. Que ya hay papa para arrancar, que ya hay fríjol para coger. Esa es la alegría de uno. Cuando ya hay producción ya las matas. Esa es la alegría de uno.